buenas tardes este es un vídeo para boxeo al garete me encuentro un poco indignado molesto sorprendido de que mi sensei al garete y el iluminati mayor el que al menos al menos yo creía que si era el señor mesías me sorprenden ambos con unos audios unas declaraciones defendiendo al youtuber influencer llamado ryan garcía porque para mí no puede ser otra cosa quien diga que es boxeador bueno ok si el tipo se dedica al boxeo pero sabemos que el señor es adicto a las redes sociales y su fama se debe netamente y auténticamente a las redes sociales no a lo que ha hecho a lo poco o casi nulo que ha hecho en el ring en el boxeo si quieren el resumen de ryan garcía lo podemos resumir a dos peleas nada más una con luke campbell en la cual a pesar de que noqueó a pesar de que ganó lució mal demostrando lo que todos sabemos que ryan tiene una defensa de manco y la derrota con yerbonta davis la más reciente pelea en la que él dijo según que le iba a ganar a yerbonta en dos rounds y vimos qué fue lo que pasó verdad ese es todo el resumen de ryan garcía para todos sus seguidores que lo defienden a capa y espada no así que pues no lo puedo considerar boxeador real a qué se debe al grano que se debe el comentario sobre este personaje ryan garcía hoy creo que fue la una preconferencia de su próxima pelea el día 2 de diciembre otra vez la venta de humo continúa golden boy tratando de volver a inflar ese globo de cantolla llamado ryan garcía y nada obviamente el tipo desgraciadamente desgraciadamente digo porque me es muy triste que boxeadores reales con cinturones reales desgraciadamente el ser buen boxeador y tener el oro en tu cintura desgraciadamente no siempre no siempre va de la mano con que seas un buen vendedor de pay per view pero al final de cuentas para mí lo que cuenta es el que tiene el oro el que tiene el cinturón el que tiene los cinturones incluso que hay peleadores que en la actualidad tienen adueñadas sus divisiones pero pues en el caso de este muchacho ryan garcía no es así el vende si vende pero vende por lo que vende humo por lo que venden las redes sociales el colgarse de los huevos de otros peleadores el nombrarlos el decir si peleo con este yo lo no que o si peleo con este otro yo lo no que o si vender humo lo que a ustedes les gusta a los ocasionales a los que son fanáticos de ryan garcía porque yo siempre lo he dicho aunque se enojen si eres fanático de ryan garcía discúlpame no sabes ni papas de boxeo así es la realidad no pero ni modo estamos en este mundo de redes sociales y y pues a los ocasionales en lo que les gusta no pseudo boxeadores hechos al vapor pseudo boxeadores hechos por lo que hacen fuera del ring y no arriba de él a base de vender humo vender fantasías no como es y como dice o como decía el maestro tito nieves fabricando fantasías así exactamente la carrera de este muchacho ryan garcía ya nombrando a teofimo lópez diciendo que quiere una revancha con yerbonta davis por favor sabemos qué es lo que va a pasar ryan tú decías que ayer monta lo noqueabas en dos rounds y qué fue lo que pasó ryan que todavía tienes el descaro de autonombrarte rey ryan rey de que rey de que rey de que eres tu rey de que eres rey de los patos rey de la reina de las redes sociales rey de los ocasionales de eso de eso te la compro pero rey del boxeo por favor no le faltes al respeto a los verdaderos campeones a los canelo a los crafford a los sinowe o sea por favor no no sólo a los que tienen dominada una división sino a todo campeón que aunque sea tenga una maldita faja en su haber una faja mundial no una faja de esos cinturoncitos que sacan de caja de cereal que lo que hace la cmb o sea no a todo campeón ya sea indisputado o que aunque sea tenga una sola faja pero una faja real cosa que tú no tienes no le faltes al respeto a los boxeadores a los que sí son boxeadores no les faltes al respeto ryan parece que no has aprendido la lección te exhibieron vilmente o sea por favor de dónde sacas que eres rey pero bueno como dice el dicho la culpa no la tiene el indio sino quien lo hace compadre no la culpa la tienen ustedes los ocasionales que se fuman todo ese humo creyendo que que un tipo que está metido en las redes sociales que se pasa colgándose de los huevos de cuanto peleador habido por haber ya ustedes le compran todo ese humo es increíble pero al final de cuentas es lo que ustedes quieren ahora me sorprende mi maestro mi maestro al garete diciendo que ryan se preocupa por el boxeo y que hace las peleas que nadie quiere hacer o que nadie hace ryan no se preocupa por nadie ryan se preocupa sólo por él a ryan no le importan ni sus fanáticos no le importa el boxeo él solamente se preocupa por su cartera ryan obviamente como vende pues los promotores hacen lo suyo y buscan buscan peleas que les haga ganar dinero y pues desgraciadamente es el caso con este pseudo boxeador pero ryan no se preocupa por nadie ni por su fanaticada ni por el boxeo más que por su bolsillo hay por y por lucir hermosa no como modelo de calvin clay nada más pero bueno día 2 de diciembre para ustedes los ocasionales para ustedes los que no saben ni papas de boxeo regresa la reina de las redes sociales contra oscar duarte por ahí dicen que no es un mal peleador yo espero que así sea imagínense ustedes vayan no me la voy a gozar donde ryan tenga una segunda derrota al hilo a ver si a ustedes por fin despiertan despiertan y ven la realidad déjense de fumar todo ese humo no sean estúpidos no apoyen pseudo boxeadores apoyen campeones de verdad punto es a mi manera o para la calle que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de lo guapo que sumó un video diciendo que usted es un mamabicho